Ella es Nelly Quesada, la guapa hermana de los dos carnales. De seguro desconocías que a Imanol y Poncho Quesada, los dos carnales, tienen una guapa y joven hermana, de tan solo 20 años de edad, quien impacta por su belleza y simpatía. A continuación te dejamos 7 cosas que no sabías de Nelly Quesada. Número 7. ¿A quién le pide permiso para salir? Este dato es muy curioso, ya que la hermana menor de los Quesada, confesó no salir sin antes pedirle permiso a su hermano Imanol antes que a su papá. Número 6. ¿Lo que más ama? La guapa chica confesó amar las pijamas, ser fan de Selena Quintanilla, conocida como la reina del Tex-Mex, y disfrutar de la película El diario de una pasión, la cual es su peli favorita. Número 5. ¿Dónde vive? Pensarás que por ser la pequeña hermana de los dos carnales, vive en una de las zonas más exclusivas de otro país, pero no es así. Nelly ama México, por lo que actualmente reside en San Pedro, Coahuila. Número 4. ¿Su comida favorita? Ninel reveló que no es de gustos extravagantes y que prefiere la ensalada de pollo, posicionándose en el lugar número uno de sus comidas preferidas. Número 3. ¿Su nombre completo? El nombre de la chica de 20 años es Ninela América Quesada Mancha. Su estatura es de 1.58 metros, tiene 20 años, como lo habíamos comentado, y es la menor de los cuatro hermanos Quesada. Número 2. ¿Tiene un canal de YouTube? Además de ser hermana de los famosos, también es influencer y cuenta con su propio canal, el cual se llama Nelly Quesada, y cuenta con casi el millón de suscriptores. Número 1. Es muy querida y amada por sus hermanos. La guapa joven es la más pequeña de los hermanos que está la mancha, quienes cada que tienen la oportunidad la llenan de halagos y le hacen saber todo el amor que sienten por ella. Te amo, hermana. Aún no termina el día. Estoy orgulloso de ser tu hermano. Eres mi bebé. Para mí nunca dejarás de ser mi negrita pequeña. Te amo mucho. Escribió Imanol en una foto de Nelly. 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 Nelly.